Desde el inicio de la concesión, en el año 2010, se han desarrollado permanentes campañas de movilidad segura con la ayuda de la Policía de Tránsito y Transporte y de los inspectores de tráfico de la Concesionaria Ruta del Sol. En estos cinco años de la Concesionaria Ruta del Sol, el programa de movilidad segura ha manifestado un especial interés en cuidar la vida de nuestros usuarios en todo el sector, desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta San Roque, en el Cesar. A lo largo de estos 528 kilómetros hemos desarrollado diferentes campañas de prevención vial de acuerdo a los índices de accidentalidad y mortalidad que se presentan en la vía. Estas campañas tienen como fin sensibilizar a la población acerca de la importancia de llegar sanos y salvos a sus destinos y de generar una conciencia colectiva que permita asumir conductas de manejo preventivo y fortalecer la cultura ciudadana para el uso seguro del corredor vial. Hemos diseñado diferentes campañas de acuerdo a los diferentes usuarios que se movilizan en la carretera, conductores de vehículo liviano, conductores de carga pesada, motociclistas, también tenemos en cuenta los peatones y los ciclistas de los diferentes centros poblados. Todas estas campañas han sido diseñadas especialmente para ellos, con piezas educomunicativas especialmente, con diferentes mensajes y recomendaciones a estos actores viales. Aléjate de los malos comportamientos en la vía, Motoman y Vaya la Fija son tres de las campañas que contribuyen a concienzar a las personas acerca del buen uso de la carretera. Estas campañas se desarrollan en puntos estratégicos que nosotros logramos identificar con el fin de disminuir esa accidentalidad. En estos cinco años la concesionaria Ruta del Sol ha logrado disminuir el 32% de los índices de accidentalidad que se presentan en la vía. Durante estos cinco años de labores se han realizado 2.959 jornadas, se han capacitado 80.316 personas y se han reducido los índices de accidentes con fatalidad en un 32%. Siento.